¿Vos te acordás que una vez me dijiste que te llamó la madre de Leandro? Diciéndote que Andrea fue a la casa... que mi exnovia Andrea fue a la casa de Leandro. Bueno, y me acuerdo quién era Leandro ahora. Leandro, mi amigo. Después no tuvimos más contacto cuando se mudó. Él iba al video y demás. Tatuador. No, no me acuerdo. Porque vos me dijiste que acá llamó una vez la madre de Andrea, de Leandro, perdón. Diciendo que Andrea fue a la casa de Leandro, después de que Andrea y yo nos separamos. Ay, que se quedaba durmiendo allí. La madre de Leandro, una señora muy bien. Muy correcta y muy bien. ¿Pero vos estás segura que te llamó la madre de Leandro? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Se me quejó de Andrea, de que iba y se quedaba allí. Ella le protestaba al hijo. Te... Esperame un segundo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos te acordás en qué año por primera vez vino Marcos acá como portero del edificio? No, no me acuerdo. ¿Viste que Marcos justo tiene una hija que se llama Andrea? Sí. Pero es muy menor a Andrea, mi novia. Andrea, mi novia, tiene casi mi edad. Tenemos cuatro años de diferencia. Ay, Marcos es más joven, creando. Por eso me resulta, sí, unos años, no es mucha la diferencia. También cuatro, seis años. Seis años de diferencia tienen. ¿Quién? Marcos y Leandro. Pero... Marcos... 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 Gracias.